La traducción del Nuevo Mundo señala que Cristo murió en una cruz. Sí, analizaremos cómo esta traducción de los testigos de Jehová señala claramente que Cristo murió en una cruz. Video dedicado a las personas de buen corazón que aman a Dios y a Cristo, y aquellas personas de buen corazón que quieren conocer la verdad, especialmente a los testigos de Jehová. Para iniciar este análisis, observemos estas dos imágenes. La imagen de la parte izquierda representa a un Cristo crucificado en una cruz, y la parte derecha muestra la imagen de Cristo en un madero, imagen que usan los testigos de Jehová, quienes señalan que Cristo murió colgado en un madero. ¿Cuál imagen se apega al texto de la traducción del Nuevo Mundo? Para esto, vayamos a la traducción del Nuevo Mundo 2019 que utilizan los testigos de Jehová, y veamos el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 25, que dice así, Por eso los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les dijo, a menos que vean sus manos la marca de los clavos, y meta mi dedo en la herida de los clavos, y meta mi mano en su costado, jamás lo voy a creer. Palabras de Tomás. Aquí vamos a analizar la parte que está subrayada, donde dice, A menos que vea en sus manos. Vea. A menos que vea en sus manos. En sus manos. Ahora, veamos las partes de la mano. La mano está compuesta por dedos, uñas, dorso, palma. Los dedos son el meñique, el anular, el corazón, el índice, el pulgar y la muñeca. Estas son partes de la mano. La mano es una extensión de las extremidades superiores del cuerpo humano. Se encuentran ubicados justo después del antebrazo, iniciando en la muñeca y terminando en las yemas de los dedos. Y la muñeca es la estructura que hace conexión articulada entre los huesos del antebrazo y el carpo de la mano. Entonces, la mano está compuesta por todos estos elementos que la forman. Ahora, veamos la siguiente imagen. En la imagen superior al Cristo crucificado vemos una mano, la derecha, otra mano, la izquierda. Y entonces, dijo Tomás, a menos que vea las heridas en sus manos. Plural. La imagen inferior de los testigos de Jehová, Tomás vería las heridas en sus muñecas. En sus muñecas. Entonces, Tomás dijo, la herida en las manos, en las dos. Y los testigos de Jehová representan al Cristo con las heridas en la muñeca, que es una parte de la mano. Ahora regresemos al Evangelio de Juan. Y vamos a centrarnos ahí en el capítulo 20-25, en la parte que está subrayada. Habla de la marca de los clavos. Y que meta el dedo en la herida de los clavos. Vamos a ver qué significan los clavos. Los clavos. Muy bien. Al hablar de los clavos, estamos viendo que Tomás habló en plural. Clavos. Dos o más son clavos. Y clavo es en singular. Refiere a uno solo. Veamos de nuevo la imagen. En la parte superior del Cristo crucificado, vemos un clavo en la mano derecha y otro clavo en la mano izquierda. Por eso dice, a menos que vea la herida de los clavos, en plural. Y los testigos de Jehová, en la parte inferior, representan al Cristo clavado con un clavo. Tomás hubiera dicho, la herida del clavo en su muñeca. Pero aquí vemos que habla de clavos en plural. Así, al hablar de la herida en las manos, no en las muñecas, y las heridas de los clavos, no del clavo, podemos establecer que Cristo fue crucificado. Cristo murió en una cruz. Lo dice la traducción del Nuevo Mundo. Los testigos de Jehová, al representar a un Cristo colgado en un madero de las muñecas con un clavo, están fuera de lo que dice su propia traducción del Nuevo Mundo. Testigos de Jehová, Jaque Mate. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, te suscribas, compartas este video, y deja tu comentario que es muy valioso para enriquecer el conocimiento de estos temas. Esta información fue obtenida del libro 250 luces iluminando a los testigos de Jehová, el cual ya está a la venta en formato e-book en un costo de 200 pesos mexicanos, 12 dólares, Estados Unidos. Para mayor información, comunícate vía WhatsApp a los números que aparecen aquí. Así, descubrirá esa información valiosa que desenmascara a la secta Testigos de Jehová, utilizando su propia traducción del Nuevo Mundo y sus mismas publicaciones. Testigos de Jehová, Jaque Mate.